El pastor Alejandro Valle insta a las autoridades a respetar los derechos humanos y que los asedios y detenciones se dejen de estar dando en el país por su propio bien y evitar la violencia. ¿Qué mensaje puede dar, debería de haber prudencia en la población de Trabuense ante los constantes asedios, detenciones que hemos estado viendo en los países? Sí, el asedio es una manera de tortura psicológica de las personas. Como cristiano yo invito al presidente Daniel Ortega a que por favor debe detener el asedio, el encarcelamiento, porque eso no le conviene a él ni al pueblo ni al futuro de Nicaragua. Estamos de acuerdo con el asedio, con las detenciones que han habido como cristianos, como cristianos porque para eso hay leyes donde se deben de llevar mediante un proceso legal, pero nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario, dice el Código Penal. Entonces, si nadie es culpable mientras no se le demuestre lo contrario, primero debería demostrarse que es un delincuente para apresarlo. Entonces, asediar a las personas en estos momentos de que Nicaragua sufre un gran desempleo, una gran inmigración, grandes problemas y estar con esa, es hacernos más imposible la vida aquí a nosotros los nicaragüenses, tanto el asedio como la inseguridad que hay de muchas personas por las detenciones que han habido de los presos políticos. Valle afirma que las leyes se deben de respetar en base a la constitución política. Aquí tiene que comprender todo el mundo de que el que es democrático, que ama la libertad, que ama el derecho, que ama la justicia, que ama a su prójimo, no vamos a callarnos nunca de decir de que se nos respeten esos derechos. Siempre vamos a exigir de que se nos respeten esos derechos porque nadie está por encima de la ley. Nadie puede violentarle los derechos a otras personas si son derechos que Dios nos ha dado, porque es Dios el que nos tiene aquí, Él nos dice, ámense a como yo los he amado. Entonces, si verdaderamente creemos en Jesucristo, deberíamos de amarnos a como Él nos amó en la cruz. Noticias 12, Darlene Tellez.